En la ciudad costera de Yinshou, al noreste de China, un hombre creó una cámara de 100 billones de píxeles, superior a la mayoría de las cámaras del mercado. Su creador, Shang Chung Wang, es un entusiasta y reparador de cámaras quien se ha interesado por estos aparatos durante décadas. El fotógrafo reunió algunos conocimientos básicos y compró los materiales a través de Internet para poder fabricar la cámara. Aprendí a fabricar la cámara a través de Internet, y leí que el número de píxeles podía ser avanzado después de escanear la película, casi hasta llegar a 100 millones de píxeles, así que lo hice. La cámara con 100 millones de píxeles está recubierta de cuero y de madera de sándalo, y fue hecha a mano por Shang durante un proceso de dos años. Con información de la oficina en Yinshou, China, Noticias Xinhua.